Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de vuelta un día más en Europa Universalis 4, vamos a continuar nuestra aventurita. Tenemos una guerra con Mallorca, pero realmente lo que me preocupa es la consensa. Y estoy pensando que a lo mejor si pillamos un par de islitas aquí... Cuidado, ¿eh? Vale, vamos a ver. Lo primero, lo primero... Mis barcos... ¿Cómo de buenos están? Están al 25%. De momento se van a quedar por ahí. Tengo una idea. No me gusta esa idea. No me gusta esa idea. ¿Estamos ganando dinero con esta guerra? Pregunta, pregunta, pregunta. Sí, estamos ganando dinero con esta guerra. ¿Algún que otro provincia? Esto no me interesa, 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 esto no me interesa... Y esto no me interesa. Vale, yo tengo mi gentecita por aquí, ¿no? Sí, vamos a llevárnoslos para Europa, ¿eh? Vamos a llevarnos... Eh, he visto algo raro, no sé qué ha pasado. Mi reina, esos sucios, no sé qué, no sé cuánto. El precio de los esclavos... Cuando las naciones europeas comenzaron a colonizar Norteamérica y Sudamérica crearon grandes plantaciones para la producción de algodón, tabaco y azúcar. Primero trataron de utilizar a la población local como esclavos, pero rápidamente se extinguieron donde se intentó. Importaron esclavos de África, lo que creó un sistema de comercio triangular. Europa vendió textiles, ron y bienes manufacturados a África. África vendió esclavos a América y América vendió el algodón y el azúcar y el tabaco a Europa. Vale. Mi reina, los sucios de veribones. Vale, que voy a llevarme a esta gente de vuelta a Europa por lo que pueda pasar. ¿Qué pasa aquí? ¿Esto qué es? Vale, mis muertos están bloqueados. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, hostia. Estos me van a querer dar triqui, triqui, ¿eh? Vamos a tener un problema tú y yo. Vale, a ver. El plan es el siguiente. El plan es el siguiente. Móntate en este barco. ¿Podemos desembarcar en nuestro aliado? Sí, vale. Ese va a ser nuestro plan. Ah, pérdida de 800 marine. Pero, Dios. Por cierto, Aragón está de guerra. Menos 33, ¿eh? Cuidado que igual. Talarín que te vi. Hasta 12. No, párate. Si al final, Cataluña es gilipollas. Vale. Conseguimos la monarquía administrativa. Es, no. Eso es aquí. No. Aquí. Monarquía administrativa. Vale. 500 puntitos. Vale. Luego os lo vamos viendo. Luego lo vamos viendo. Vamos a hablar con gente que me tenga asco, por ejemplo, ¿no? A ver. Sé que siempre hablo con los mismos tontos porque son los que más asco me tienen. Pero me gustaría tenerlos tranquilos ahora mismo. Posiblemente no voy a poder mejorar prácticamente nada. Pero bueno. Vamos viendo. Pero bueno, vamos viendo. Vale. Mi primer barco ya está aquí. Vete de vuelta. Estás al 86%. Pues la idea es intentar pillar algo de Sicilia, ¿eh? Ojo. Soy el nuevo controlador de la curia, ¿eh? Pocahbromis. Pocahbromis. Que soy el nuevo papa. No, no le quiero meter impuestos a esta gente. Porque si le empiezas a meter impuestos pronto... Vale. Tenemos un nuevo... Soy el genio del... 13%. Tenemos... Tengo cuatro cardenales activos. Madre mía, madre mía, madre mía. Si es claro. Si los otros son unos sucios... Vale, mira. Me han dado un nuevo de esto. Si los otros son unos sucios... Ahora voy para allá. Pero es que no me gusta ir... No me gusta ir cuando no me gusta ir. Vale. Vamos a conseguir una colonia. Eh... Sí. Destituir y destituir. Sí, yo lo intento hacerme amigos de ellos. Pero como podéis ver... Estos dos nunca quieren ser mis amigos. Vamos a hablar con los aztecas. Que no me quiero yo llevar muy mal con ellos. Y los... Otomi. Pero si te vas a pegar con ellos dentro de tres... Ya, ya lo sé. Ya lo sé. Que dentro de tres segundos me voy a estar pegando con ellos. Pero bueno. Mientras que no lo hago... Vale. Ha llegado... ¿Hemos llegado ya aquí? Súbete. Súbete, primo. Súbete. Venga, que nos vamos. Venga, que nos vamos. ¡Hostias! Movidas ahí, eh. Vale. Tenemos una nueva colonia. Excelente. El Tratado de Tordesillas. El Papa afirma que el derecho legal del... El Papa. ¿Cómo no va a decir el Papa? Si el Papa soy yo. ¿Sabes lo que digo? Que el Papa afirma el derecho legal del Caribe. Otros países católicos ya no tendrán derechos. Sí, claro. El problema... Las Antillas. Vale. A ver. El problema es que... Que no va a haber muchos países en el mundo que van a respetar lo que dice el Papa. No. Por suerte la mayoría de ellos, los que son más navegantes... Pero claro, todos los sucios reformados... Todos los sucios reformados... Vamos a tener movida con ellos. Vale, pues... Adquirir súbditos. Otra misión cumplida. Otra misión... Guestión de la fe. Eres un defensor de la fe. Para ser un defensor de la fe... Tengo que pagar, ¿verdad? Eso se hacía... Aquí. No puedo reclamar el título por las siguientes razones. El gobernante es hembra. Vete a tomar... Racesistas de mierda. ¿En serio me estás diciendo eso? Este tío está intentando desembarcar aquí. Porque igual saco mis putos barcos y los revie... Igual no. Igual me parto en la boca. Mis barcos son muy antiguos. Esto no va a acabar bien. Esto posiblemente... A ver, va a acabar bien porque son barcos de transporte. Y le he hecho la jugadita. Pero es que también son gilipollas. O sea, tampoco... Tampoco no tienen... No tienen dos de frente. No tienen muchas luces. ¿Ves tú? Estos de aquí ya... Estos de a catorce en un mar interior... Con no sé qué y un almirantes... Es que... ¿Cuánto? Pero ¿de cuánto estamos hablando? Esos catorce. A ver, yo tengo dos grandes. Estos tienen uno grande. Pero me voy a comer la penalización como un demonio. No, no, no. Yo no me quiero pegar ahí. No, no, no. Eso no va a acabar bien. Nataluña tendrá penalización por cruce. Es que igual... No habéis estado aquí muy atentos. Once. Uf. Yo creo que esto es una locura. Pero bueno... Let's fucking go. No ha sido una locura, pero... Madre mía, la mancha la que está dando, niño. Vale. A ver. Hola, buenas. Vamos a partir, boca. A ver, me gustaría traer estos barcos de transporte aquí... Y hacer posible que no les pase nada. Así que vamos a intentar que se junten con esta de aquí. Con versión exitosa. Nos han informado de que Armañá fue descubierto mientras hacía cosas nazi. Eh, tengo un mercader. Pues... Voy a ir plantando aquí. Y de momento... Lo vamos a recaudar. No sé cuánto dinero vamos a sacar de momento de ahí. Pero en un futuro... Quiero que todo el dinero que pase por ahí... No viaje hacia España. Madre mía. Esta gente se está poniendo muy powerful, ¿verdad? Uf. Lo octavo ya, eh. Definitivamente eres mi mejor amigo. Cataluña te van a dar por saco. Así te lo digo, eh. A ver, ¿mi barco de transporte? Uf. No lo quiero liar, eh. No quiero meterlo... Sin querer en un sitio malvado, ¿eh? Vale, ¿los he juntado ya? Vale, tengo todos mis barcos juntos. Eh... Y este hombre camina... ¿Pero puede caminar entre sus tierras? Teniendo yo aquí mi barco. Ah, no, coño. Si ese es Cataluña. Claro que puede. Nos ha jodido. Claro que puede. Me voy a ver flotas. Veniros para acá. Hola, buenas tardes. Vengo a reclamar esta provincia de aquí. Unimos a una gente de donde sea. No me están conquistando, ¿no? No, no me están conquistando. Vale. Hola, buenas tardes. Vengo a conquistar esta islita de aquí. ¿Qué tal? Estoy conquistando esta islita de aquí. Vale, esos barcos van a salir. Se van a pegar con alguien. Y va a ser conmigo. Vale, activamos la caballería latina o las trazas italianas. No, son mentiras. Las trazas italianas son barcos. Tengo que modernizar mi armada, ¿eh? Uh, factoría. Uh, no me da una puta mierda. Uh, impuesto. Uh, no me da nada. Joder, macho. Hostia, mis... Ah, no son barcos. Son estos. Pues habría que mejorarlos. Habría que mejorarlos. Y esto... Ahora me pillas un poco mal. Pero habría que... Habría que hacer cositas... Vale, acabo. Vale, no seré yo el mejor combatiente naval de la historia, ¿verdad? ¿He tomado esto? Es que es tan pequeño. Es tan pequeño que no sé si lo tengo. Supongo que sí, porque al no tener... Al no tener de tal de cual... Va... ¿Y cómo? Oye, me están jodiendo. ¿Reformado? Me la estáis liando que flipas, ¿eh? Tengo que empezar a subir... Tengo que empezar a subir esto. No, se acabó, ¿eh? Que ya tengo tres provincias. Que me la están liando. Que me la están liando... Uf, 34 meses. No, no. Necesitamos power. Hay que empezar a meterle ya esto. Devoción. Devoción y tradición religiosa. Y el unam santum. Ah, sí, 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 sí. Que me la están liando ya, ¿eh? Esta gente con su religión es asquerosa. Que no son católicos, apostólicos, romanos. Vale, a ver. Tengo que ir... No, lo vas a tomar tú ya, ¿no? A ver, ¿puedo pillar quedarme con Ibiza? Que me gusta la fiesta. No, no puedo. No puedo. ¿Cuánta gente creéis que va a haber ahí? Una pregunta. ¿Puedo mis barcos...? Tengo 20 de transporte. Quiero mirar una cosa. ¿Del mundo? ¿Quién es el que más lo parte? Venecia. No tiene barcos grandes. Tiene 17 ligeros. Y 20 galeras. Vale, hay que subir galeras y ligeros, ¿eh? Hay que subir galeras. Las galeras para el Mediterráneo y lo otro para... A ver. Vamos a hacer calaveras. Calaveras no, pues, ahí. Será carabela. Es lo mismo. 28. 29. 40. 41. Y 42. Punto. Punto y pelota. Venga, va. Tengo que ir allí y explicarte cómo se mata eso. Es que aquí... Aquí ya... Aquí yo... Es que tengo que cruzar... Bueno, si son dos. Ah, que no puedes. ¿Pero puedo o no puedo? Si puedo, ¿no? Sí, la fortaleza está tomada. Ve ahí, mátalo. Hola, venga a matarte. Vale, pues... Oye, te voy a decir una cosa. ¿Creéis que puedo pillar... Palermo? Me molaría un montón sacar algo de esta guerra, ¿eh? Me molaría un montonazo, que flipas, sacar algo de esta guerra. Vete para el mar de Menorca. Súbete... Espérate. Esto es difícil. Vente para acá. Súbete. Vente. ¿Cuánta gente hay aquí? Vamos a leer. Porque se viene el desembarco de Normandía. Prefiero perder dinero a perder esta vida. Dentro de la fortaleza. Hay que salir en Mesina. Donde desembarque. ¿Por qué no me dejas? No me dejas desembarcar ahí. Sí, pero puedo hacer un desembarco, ¿no? En Palermo. ¿Qué es? Sí, en Palermo creo que puedo hacerlo. Sí, no me ven. ¿No me ven? ¿No me ven? ¿No me ven? ¿No me ven? ¡Hijo de la gran...! No he sacado nada, ¿verdad? No he sacado absolutamente nada de esta guerra, ¿verdad? Me cago en la leche. Vale, a ver. Vamos a volver a... Ay, 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 ay. Canta y no llores. Porque cielito lindo. Te alegran los corazones. Vamos a mejorar todos nuestros barcos. Pues... Se me va a calentar la boca... Pero 27, tío. Aragón, tío, Aragón. Se me está calentando el hocico. En una de estas... La vamos a tener, ¿eh? A ver, tengo 17, 5. Vamos a hacer otro caballo. Posiblemente el último. Caballo. Vamos a mejorar nuestros... No, los tercios también. La caballería latina. Vale. Vamos a tal que cual. A ver, lo suyo sería que Aragón, tío. Se me va a calentar el hocico, tío. Se me va... Es que... A ver, Asturias. Aragón y Orleans. El problema es Aragón, tío. El problema son nuestros 22, tío. Si te quitas eso, me da igual lo que tenga Orleans. Me daría igual lo que tuviese Orleans. Pero es que... Esas son flotas, Pais. Por eso te estás volviendo loco. Vale, 30 y algo. Es que tiene lo mismo que yo. De hecho, tiene más ejército que yo. Y Cataluña... Le quedan... Nada. Le queda. Le queda nada. Cachis. 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 Los mengues. Vale. Vamos a seguir mejorando nuestro parco. Y ahora me muero. Pues, tío. Yo a esta gente le tengo que aglentar la boquita. No sé cómo, pero lo tengo que hacer. Hay que esperar un momento. Es que el otro día, tío... No sé qué hacer. Es que me estoy calentando yo solo, eh. Es que no debería. Pero... Uh... Saboyanos. Vale, vamos a hablar con él. Vamos a hablar con Nis. Vamos a hablar con Lam. A ver... Matrimonio real. A ver... Una pregunta. No puedo declararle a la guerra poina que tiene una alianza. Primero disuelve la alianza. Ya, esto no se puede. No, si el suyo es al mañac, tío. Lo suyo es al mañac. Pero... ¿Esta quién es? La república de Suiza. El problema es que es... Sí, pero este sí. Lorena sí va a entrar. Y es coaliado. Lorena... Suiza es súbdito de Lorena que les protegerá. Lorena tiene una alianza con Tirol, Treveris, Gels, Ainu... Y Suiza es parte de la... Austria los protegerá. ¡Madre de Dios! El Sacroimperio de los huevos. ¡Ah! Sacroimperio de mis... Saboya en 5,5 años va a haber movida. Vale. Pues me voy a calentar, eh. Se me va a calentar el hocico. Y le voy a meter marcha... A mañac, creo, eh. Yo confío en mis aliados. ¿Seguro? No. No confío en mis aliados. Pero para nada, o sea... No es que no confío un poco... Es que no confío en nada. Pero... Se me está calentando el hocico, tío. Alguien le tengo... Yo en Europa tengo que hacer algo. No puedo quedarme quieto. En Europa tengo... Uf, no tengo suficiente. Vale. Bueno, no. Párate. ¿Cuánta gente puede haber aquí? 30... A ver, Pepe. Dime. Pepe. Pepe. Pepe, carajo. Pepe. Dime. Pepe. 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 Confío en Pepe. A Pepe le doy mi vida ahora mismo. Lo suyo es que alguno de estos estuviese calentando la boca. El problema... ¿Qué canal le tengo a esto? Pero es que Aragón... Aragón los protege y los defiende. Y Orleans y lo mismo. Asturias no cuenta, ¿vale? Asturias sí que da igual. Pero es que Girona... Este tiene 12. Este tiene 15. Este tiene 22. Os diría que... Gascuña y Cataluña son capaces de encargarse. Ellos son los de Aragón. Pero estaría mintiendo. Luego, yo me tendría que encargar del Leans. ¿Y quién se encarga de Armagnac? ¿Niss? ¿Niss se va a encargar? Niss no se encarga de ellos, pero ni de broma. ¿Cuánta gente tiene...? ¿Cuánta gente tiene estos? Armagnac tiene una fuerza de 18. Este tiene 12. Y dudo yo que estos de aquí... Judan con este. Y dudo yo que es que... Me lo estoy pensando. Creo que no me va a salir... Pero me la quiero jugar, creo, ¿eh? Orleans tiene 30. Buah, es que Orleans tiene un huevo, tío. Y Armagnac hemos dicho que tiene 18. Mi reina. Ahora Aragón impone lealtad. ¡Eh! Ya no soy el papa. Cachis. Oye, ¿me ha durado poco este papa o es cosa mía? Habría que subir... Y la estabilidad, ¿eh? Sí, quiero hacer cosas así. Y habría que hacerlo... Antes de que esta reina... De 58 años la palme. Porque el heredero... Buah, el heredero, tío. El heredero es puta mía. Chaval. Perdar 50 de prestigio. Prestigio. Me la juego, tío. 1-4-4. Y es que la alternativa... Puede ser 1-1-1. Lo sabéis, ¿verdad? No, no me la voy a jugar. No, no me la juego. No me la juego. No me la juego. Porque no me la juego y ya está. No me la juego. Vale, a ver. Vamos a gastar diplomacia y militar. Que tengo mucho. Y hay que fundirlo. Diplomacia... Vale, diplomacia y militar. Vamos a ver. Vamos a gastar por coste. Vamos a gastar... Aquí, 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 aquí. ¿Ya lo he fundido todo? Bueno, no tenía mucho. Diplomacia si tengo más. Ojo, cuidado. Que puedo construir. Ojo, cuidado. Que puedo construir. Enforcalir. ¿Qué puedo construir? Cuartel, astillero, castillo, palacio de justicia. Ah, vale. No se había actualizado. Guau, menos 3. Guau. Menos 3. Lo que quería, papá. 300 sold... De estos. Bueno, 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 bueno. 1.000 soldadesca. Ah, eso ya es otra cosa. Lo que quería. Vale, vamos a ver. Mmm... 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 Vale, Bertrand. Protéjeme mi... Esta de aquí. Vosotros a dormir. Vosotros a dormir. Y tú ahí, tranquilito, por si hay que... Oye, no. Hay aquí 30 y ahora de repente... Ahora de repente 28. Pues nada. Llévatelos para acá. No creo que se estén ahí muriendo de hambre. Papá. Oye, me están jodiendo. Viva. Con la mierda de la religión... Me están jodiendo. Hay una opción. Volverse reformado. Tendría un nuevo consejero y la tolerancia... Que no, que soy católico apostólico romano. Que me van a... Que no, que no, que no, que no, que no, que no. ¿Qué dices? ¿Cómo he podido durante un momento... Pensarlo siquiera? ¿Cómo he podido durante un solo instante... Dudar de mi catolicismo católico romano? No, 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 no. Cultura piamontesa, religión protestante... Me están jodiendo, ¿eh? De verdad. Tengo más problemas de lo que pueda parecer. ¿Puede parecer que vaya bien? Vaya, se me ha muerto esto. Se me ha muerto el pene, tío. Se me ha muerto el pene. Perdón. Pero es que me va a salir un general chachipiruchi. Chachipistachi. Vamos a ver si me sale un general chachipistachi. ¡Chachi pistachi! Pues no. Bertrand Sparron no ha sido chachipistachi. Ha sido un poco bastante mierda. Voy a poner esta aquí a ver si en una maniobra se muere. Ya, pero es que... Si se muere y el que viene peor todavía... Que tiene 2-4. Que 2-4... Bueno, podría ser peor. O sea, podría ser un 1-1-1. Fue descubierto en la red de espionaje. Oye, me están tentando todos estos y al final... Alguien le va a tener que calentar la boca. Lo bueno es que esta gente parece que no me quiere atacar. Porque como tengo a Aragón... No creo que nadie me ataque. Pero también es verdad que yo tengo que empezar a atacar. Yo me aburro si no ataco a nadie. Entonces, ¿qué me dices de declararle la guerra...? A ver, Arbania, San Juan, Ferrara e Imericia... No le gustaría esto. Bueno, pero no aparecen nombres importantes. Bueno, Ferrara igual sí. ¡Gloria Provenza! ¡Prestigio! Tendría que seguir expandiéndome por América. Conquista contra Lorena. Ya, tío, pero no puedo. Si es que me estáis jodiendo, tío. Si es que me estáis tentando todo el rato, pero si es que no puedo. ¿Qué te crees? ¿Que no quiero? Pero con Suiza no, tío. Que viene aquí Cristo y la madre, tío. ¿Qué dices? Aragón dice que sí. Gascuña dice que no. Dice que no por poco. Austria dice que no. Suiza dice que sí. Tirol dice que no. Pero ¿cuánta es esta? A ver, porque sí, Austria dice que no, pero Suiza dice que sí. Suiza. ¿Dónde está Suiza? Sí, pero Suiza no tiene nada. Suiza. Lorena. Quizás es más inteligente hacer la guerra a Suiza que a Lorena. Pero aquí Aragón no viene. Mientras que aquí Aragón sí viene. Y Gascuña está a un... Oye, cuéntame un chiste. Gascuña está a un... Oye, cuéntame un chiste. Ojo que me caliento con Lorena, ¿eh? Vale, ha acabado la tregua con esa gente. Vamos a subirle un puntito a Gascuña y verás como... Verás como quiere. Me caliento, tío. No, no quiere. 1,29. Guerra lejana. Confianza. Reputación. Es que sí que lo tengo a 200 y aún así no quiere. A ver, Gascuña. Como gran potencia que soy, te voy a intentar explicar una cosa. Dinero. Vale, dinero me sobra. ¿Qué me dirías de esta guerra? A ver, con Aragón de mi lado, me siento seguro. Con Austria diciendo que no. Teirol tampoco. Suiza no cuenta. Treveriger. Me caliento. Me caliento. ¡Qué flipas! ¿Me caliento? Se han cometido error. Yo lo sé. Yo lo sé. Yo sé que de aquí... Yo sé que de aquí... Igual no sale nada bueno. Pero... Pepe, vente para acá. Que se viene. Disturbio nacional. ¿Qué es lo que se hace? El primero que se va a terminar de Gascuña se enterará de esto. Deben tantas autoridades por corte. Para, 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 para. Tiempo muerto. El pueblo de Provenza se sintió contento cuando la reina Osana I anunció su matrimonio con Tomás. En el momento poco se dijo sobre su origen o su educación en Santander. Pero, para la mayor parte de la gente común de Provenza, los reyes son una raza propia y les importa pocos los detalles. Sin embargo, recientemente han empezado a propagarse rumores que sacan estas cuestiones a la luz. Algunos dicen que el príncipe consorte se negó a abandonar su antiguo afer reformado. Aunque la gente puede llegar a entender la necesidad de un matrimonio con extranjeros, es menos probable que lo hagan cuando se trata de ser gobernados por un hereje. Disturbio nacional más dos. No me apetece. Tomás causa más problemas de lo que a él vale. Intenta divorciarse del príncipe consorte. La familia real de Gascuña se enterará de esto. A ver, tiene 40 años. La reina tiene 60. La reina es una saltacunas, por cierto. Si la reina con 60 años es bastante probable que un disgusto la mate. O sea, ¿por qué no olvidamos esto? ¿Sabéis qué os digo? Yo creo en el amor. La vas a liar, la vas a liar, que flipas. Creo en el amor. Si se quieren, ¿qué problema hay porque sea de una religión diferente? Dijo el que hace un momento dijo que iba a meterle fuego a todos los sucios católicos reformantes. Vale, puede que dijo... ¡Hostia, 27! ¡Tres estrellas! ¡Vaya! Lo que necesitaba, papá. Pues no me esperaba yo ese 25 con tres estrellas como un demonio. Aquí hay una fortaleza. No, no hay una fortaleza. Hay una iglesia. Y hay un taller. Ah, pero tiene una fortaleza porque es la capital. Si me tiro aquí... Bueno, pero es pradera, ¿eh? ¿No es montaña suiza? ¿En serio? Hostia, pues igual... ¡Y no hay río! Pues igual esto lo podemos ir haciendo así como el que no quiere la cosa. O sea, tampoco sería el fin del mundo. Están medio tontis. Pero si me tiro aquí... No, no, no. Tres estrellas, colinas... Ni de broma. Ni de bromis. Ni de bromis, ni de bromis, ni de bromis. Este tío... Acabo de ver una cosa. Este tío se ha movido ligeramente un día antes. Llegada estimada a... A Lorraine... A Lorraine... No. Vale, mierda. No. Ha ido después. Pues yo lo he visto al revés, ¿eh? Primero se ha movido Lorena. Sí, pero es que ha ido Lorena. Ha ido Lorena. Vale, una pregunta. Un Lorena llega el 14 de enero. Otro llega el 10 de enero. Y otro llega el 12 de enero. Hay un Lorena que llega el 14 de enero. ¿Cuándo llegaría yo? El 7. No me interesa. Pero si consigo llegar el... El... 13. Un 13 de enero si me gusta. Pum, pum, pum. 10 de enero. Vale. Han frenado, ¿eh? Suiza y Lorena se ha quedado atrás. Una parte importante se ha frenado, ¿eh? Lo habéis visto, ¿eh? Vale, yo llegaría el 10 de enero. Pum, pum. 12 de enero. 12 de enero... No me interesa. Pum. Llegaría un 13 de enero. Y pillaría... A un ejército de 342 y a otro de 410. Cero. Let's go. Y este viene a ayudarme. Let's go. Claro, el problema es que este ahora se da la vuelta que flipas. Este ahora se da la vuelta que flipas. Pero si con un poco de suerte... ¡Aaah! Por... Nada. Pero luego no, ¿no? No se le un... ¡Puto pro! ¡Oh! ¡Aaah! La fortaleza me jode la vida. La fortaleza me jode la vida. Es como lo sabía yo que la fortaleza me iba a joder la vida. Vale, ha llegado, pero ha llegado ya cuando ya no he podido hacer nada. Vamos a intentar hacer esto medio rápido si podemos. Ahora que se están reagrupando, si podemos pillar estas fortalezas rápidamente. ¡Ah! Pues me deberías de dejar tomar esa, pero venga, va. Vale, a ver si podemos pillar estas dos fortalezas antes de que lleguen. Si no, hay que salir por patas porque he separado mi ejército, ¿vale? Vale, y a ver si Aragón... Aragón, aquí viene. No, este no es Aragón, este es Cataluña. Aragón, ¿qué haces? ¿Dónde está Aragón? Ah, no, este es Aragón. ¡17! ¡Solo has enviado! ¡Serás hija de la... ¡Serás mierda! ¡Uy! 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 A ver, malo se tiene que dar que aquí yo no me corone, tío. Malo se da que yo de aquí no se ha quedado a tres provincias. No, no voy a sacar a dos a tres provincias. Voy a intentar... Bueno, ya veremos lo que saco. Ya veremos lo que saco. Oh, 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 oh. Va Dillonés. Y después de Dillonés me la va a liar. Veintiocho. Nada, tengo que dejar esto. Vente para acá. Júntate de aquí. Si hay que proteger una fortaleza será esa. O directamente habrá que salir corriendo. Porque este tío... Once. Yo siendo nueve. No, hay que correr. Aún así me va a pillar. Me pilla igual, ¿eh? Mierda. Pues aquí me he despistado yo. Pues aquí me he despistado yo. Qué flipas. A ver si se frena o hace algo raro. Vale. 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 Se junta aquí. Se junta aquí la que se junta aquí, colega. Rápido. Rápido. Juntaros. 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 Chaval. Pocas veces he visto tantas hostias en tan poco rato. Chaval. 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 La cantidad de hostias por centímetro cuadrado que ha habido. Viene en francocondado. ¡Ju! ¡Qué batalla! Se contará durante siglos. Eso sí. Me han jodido aquí vivo, ¿eh? Me han quedado a medio fuelle completamente. Por suerte tenemos soldadesca. Vamos a recuperarnos. Pero... ¡Uuuh! 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 A ver. Lo que voy a hacer es intentar a Lorena crujirla lo máximo posible. ¿Se le puede exigir salir del Sacro Imperio Romano? Diría que ni de coña, ¿verdad? ¡Uuh! ¡Se nos ha muerto alguien! Ah, pues no. Los letarios han elegido a... No sé quién de Bohemia. El nuevo soberano del Sacro Imperio. Ha permitido proteger los derechos de... Bueno, no. Pero aquí no te vas a meter. Esto ya está empezado, ¿no? Eh, compañero. Esta película ya va por... Ya ha llevado otro anuncio. Ya no te vas a meter aquí, ¿verdad? Ya, tú te vas a quedar tranquilamente. Vale. Austria tiene la imprenta. Y yo que me alegro. ¿Hereje sin mis cuentos? No sé, maestros. Vale. Pues... Pues lo vamos a dejar por aquí, gente. ¡Uff! Creo que esto está hecho. Voy a ver si puedo... Esto es teórico, ¿vale? No lo estoy haciendo. Territorio ilegítimo. El emperador puede exigir que lo devuelvas. ¡Au! Deja de ser vasalle. Liberar naciones. ¡Uhm! 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 ¿Empieza a liberar naciones? Nah, esto me da igual. Vale, pues... Puede que libere naciones... ¡Uff! Es que liberar naciones... Si libero naciones, se las va a comer Orleans. Bueno, ya veré lo que hago. Decidme en los comentarios que haríais vosotros. Me intentaré quedar con suficientes provincias, pero sin que lleguemos a pillar... Bueno, ya veremos. Ya veremos. No lo sé. Ya veré lo que hago. Entonces, ahora lo dejamos por aquí. ¡Adiós!